Desde su estreno el pasado 29 de junio, en la plataforma digital de Netflix, el drama coreano Woo, una abogada extraordinaria, se ha convertido en el nuevo ícono de los doramas románticos, haciéndonos creer nuevamente en el amor verdadero. Es por eso que hoy en Dato Novelero te traemos Kim's Kim en este bello dorama. Han Ki-yeon como Jung Myung-sook Sin duda el jefe de la abogada Woo fue uno de los primeros personajes que todos odiamos, pero también fue el personaje que supo ganarse nuestro respeto al saber aceptar y corregir su error, además de aprender a valorar a las personas por lo que realmente son y no por su condición física. Han Ki-yeon es el actor surcoreano de 39 años que da vida a este excelente personaje. Ki-yeon estudió en el departamento de cine y teatro de la Universidad de Suwon y debutó como actor en el dorama El Rey de la Escuela Secundaria. Desde entonces ha participado en 7 películas y 22 doramas, de los cuales los más conocidos fueron Oh My Ghost, El Hada de las Pesas, No Soy un Robot y ¿Qué le ocurre a la secretaria Kim? Gracias a su talento, este actor ha ganado 4 premios en la categoría Mejor Actor de Reparto. Y a pesar del reciente éxito y popularidad que está recibiendo Ki-yeon, siempre demuestra humildad y agradece el cariño a todos los fans alrededor del mundo que le expresan su cariño a través de las redes sociales. Yoo Hyun-yeon como Dong-Gurami La fan número 1 de la abogada Woo es sin duda su mejor amiga Dong-Gurami. La amistad entre ambos personajes es tan hermosa que muchos quisieran tener a alguien como Dong-Gurami en su vida, ya que es una persona llena de personalidad, decidida y leal. Este icónico y excéntrico personaje es interpretado por la joven actriz coreana de 26 años, Yoo Hyun-joon. Según las propias palabras de esta actriz, ella inicialmente soñaba con convertirse en pianista, pero luego de participar en una obra de teatro escolar, se enamoró de la actuación y ha sido decidida como su personaje de Dong-Gurami, decidió luchar por sus sueños a pesar de la oposición de sus padres. Comenzando así su carrera como actriz en 2018 con el drama de fantasía Govengers y siendo parte de otros cuatro más, hasta que llegó a este exitoso drama, Woo, una abogada extraordinaria, donde su rostro se hizo conocido a nivel mundial. Pero Yoo Hyun-joon no solo ha demostrado sus dotes como actriz, sino también como comediante, y fue gracias a su carisma que ganó su primer premio en la categoría A Mejor Artista Femenina de Variedades de este año 2022, además de que ha salido en portada de importantes revistas como W Corea, Singles Corea y Bo Corea. En estos últimos días se encuentra preparándose para sus dos nuevos proyectos ya confirmados, así que desde aquí les deseamos los mayores éxitos a esta gran actriz que nos regaló un saludo inolvidable. Ha Yoon-kyun como Choi Soo-ryun. Eres como el sol de primavera, me indicabas el aula cuando se cancelaba la clase y cuando cambiaban el material de examen. Intentaste evitar que los demás se burlaran de mí, me engañaran o intimidaran. Incluso ahora me abres el agua y me dices que me avisarás cuando hagan kimbap en la cafetería. Tú eres cálida, brillante, amable y especialmente dulce. Sol de primavera, abogada su yon. Sin duda uno de los diálogos que más nos gustaron y que describen a la perfección el personaje de esta bella actriz coreana de 30 años, Ha Yoon-kyun. Para muchos el rostro de Yoon-kyun es relativamente nuevo en el mundo de los doramas, pero queremos resaltar que esto no es así, ya que en realidad esta actriz ha estado trabajando durante casi 7 años en el mundo del entretenimiento coreano, sumando a su repertorio 5 películas y 7 doramas como Hospital Playlist, She Would Never Know y obviamente Woo, una abogada extraordinaria, la cual le ha brindado la fama mundial y es gracias a su excelente trabajo y belleza que constantemente le llegan más ofertas de trabajo, por lo que estamos ansiosos por ver a dónde más la lleva su reciente exitosa carrera esteral. Yoo Jung-kyuk como Won Min-woo El táctico Won Min-woo es sin duda el personaje más odiado por todos los fans de este drama coreano. Incluso el mismo actor de 31 años, Yoo Jung-kyuk, mencionó en una entrevista que ha sido todo un reto ser el único villano en un drama donde todos los demás personajes son tan amados, ya que hasta su familia lo odia y le piden que deje de ser tan malvado. Pero a pesar de esto, Jung-kyuk agradece la fama que ha ganado y siente que está haciendo un excelente trabajo, pues puede convencer a muchos con su actuación. Según algunas entrevistas realizadas a este actor, en un inicio Yoo Jung-kyuk no deseaba convertirse en actor. Él se veía a futuro trabajando como barman en un crucero, pero decidió convertirse en actor luego de filmar un video promocional durante su época de estudiante. Fue así que le llamó la atención el actuar y decidió buscar pequeños papeles en películas independientes. Pero su debut oficial lo realizó hace muy poco, precisamente en el año 2018 con el drama La belleza de Gangnam. Y a pesar de su corta carrera, ya ha sido parte de 7 dramas y 4 películas. Sin duda, la carrera de este actor ha llegado a alcanzar el éxito que tal vez él ni soñaba, por lo que ahora Yoo Jung-kyuk, así como su personaje de Wong Min-woo, debería analizar muy bien sus nuevos proyectos, ya que si sigue siendo de villano, puede que algunos espectadores comiencen a tomárselo en serio, provocando así que lo sigan atacando en redes sociales a pesar de que no se lo merezca. Han Tae-ho como Lee Jung-ho Este apuesto actor y cantante de 28 años tiene los ojos del mundo puestos en él, debido al gran éxito que viene teniendo su personaje de Lee Jung-ho, un joven apuesto y romántico que trabaja en el bufete de abogados Han Bada, y quien poco a poco la inocencia y personalidad de la abogada Woo le roba el corazón. Este apuesto actor coreano nació el 20 de junio de 1994. Él empezó su carrera en la industria del entretenimiento del K-pop, como uno de los miembros del grupo Surprise, mientras que su carrera como actor le inició en 2013, por lo que al día de hoy Han Tae-ho ha participado en 23 doramas, de los cuales varios puedes encontrarlos en la plataforma digital de Netflix, pero sin duda el que lo llevó a la fama mundial fue precisamente esta serie, Woo, una abogada extraordinaria. Pero Tae-ho, a pesar de la reciente fama ganada, ha demostrado ser una persona humilde, además de tener un corazón bastante noble, ya que el 10 de agosto se supo que el actor donó un poco más de 15 mil dólares como apoyo a las últimas inundaciones que afectaron a su país. Sin duda, el hombre ideal para muchas. Pak Unbin como Woo Young-woo Todos amamos a la inocente, tierna y sincera abogada Woo Young-woo, una abogada que padece el síndrome del espectro autista, por lo que a pesar de ser excelente en su trabajo, tiene que luchar constantemente para ser reconocida y tratada como un ser humano normal. Este bello personaje es interpretado por la talentosa actriz surcoreana de 29 años, Pak Unbin, quien a pesar de ya ser conocida por otros papeles, se ha ganado el corazón de todos aquellos que vimos este bello drama. Pak Unbin nació el 4 de septiembre de 1992. A la corta edad de 7 años, comenzó a realizar sus primeras apariciones en la pantalla chica, y desde entonces no ha parado de trabajar, llegando así a participar en 47 doramas, dentro de los cuales se encuentran Hottest of Leech, Do You Like Brahms?, y El Afecto del Rey, además de 7 películas. Gracias a su arduo trabajo, esta bella actriz ha sido galardonada con 7 premios, que elogian su excelente talento como actriz. Pero como si fuera poco, sus talentos no solo se limitan a la actuación, pues Pak Unbin también sabe tocar el piano, el violín, y además tiene una excelente voz, que sin duda ya la has escuchado, ya que ella es quien canta la canción en el episodio de La Noche Azul en la Isla Jeju. Sin duda se volverá una de tus actrices coreanas favoritas, claro, si aún no lo es. Y hasta aquí el dato novelero de hoy, espero que el video te haya gustado. No olvides suscribirte y pasar el dato a tus amigos. Gracias por vernos, hasta la próxima.